A ver, los jugadores movimos, seguimos con las palmas. Uno, dos, tres. ¡Pach, pach! Continuamos, continuamos, mirando las cámaras para las fotos. A ver, si no fotó los ojos. Con cara de lujo. Ahí nos va, muchas gracias por las palmas para ellos, a los papás, tomen asiento a los niños, que ya han participado en el baile, de igual manera tomen asiento en su objetivo lugar. Y por favor recordad que tenemos una mesa de dulces para todos los niños, pueden ir un poquito gustando, así que no se olviden. Bueno, quiero invitar a ver a los alumnos de la sección B, y volver a con los papás.